... ningún presupuesto hasta tanto no se arregle la situación de la educación en el país, incluso ligándolo con este tema del FES. Con muchísimo gusto les mandamos un presupuesto en donde vaya el 8% a la educación y cerramos la asamblea, cerramos todos. Es que voy a decirles algo, decirlo es muy bonito, hacerlo es lo que tiene consecuencias y yo creo que los diputados deberían ser conscientes de eso. Yo puedo mandar un presupuesto en esas condiciones, pero que primero ellos digan a qué vamos a cerrar.